Muchas gracias, pues muchas gracias por estar aquí, a pesar de la enorme oferta que tenemos hoy. Muy interesante toda, les agradecemos. Bueno, pues básicamente el equipo de trabajo somos la doctora Monserrat Alvarado, la maestra Erika Cortés, el doctor Gabriel Vigueras, maestro Alejandro Rodé y una servidora Lucila Mercado. Todos estamos aquí para que en el momento de la lluvia de preguntas, pues ellos también puedan ayudarme a responder. Bueno, pues el objetivo específico que nosotros tenemos es el desarrollo de un sistema que nos ayudará a censar las condiciones que vamos a tener en algunos espacios que hemos definido como espacios cerrados y que básicamente estamos planeando que sean estacionamientos y como algunos, digamos que algunos componentes que hay en el aire, como el bióxido de carbono, como el monóxido de carbono o los componentes orgánicos volátiles, van a afectar justamente algunas de las características que tienen las personas que van a estar justamente expuestas a estas situaciones. Este proyecto tiene una característica interesantísima, realmente consideramos que es interdisciplinar y que en sí mismo el proceso que nosotros vamos a llevar, el proceso de trabajo, nos va a permitir ir conociendo pues qué habilidades tenemos cada una dependiendo del tipo de formación, dado que tanto en la división de CNI como en CCD, pues hemos desde hace un rato empezado como a aproximarnos para tener… ¡Ay! Creo que mi presentación va más rápido que yo, perdón. Pues entonces, les decía que algo que va a ser muy interesante para nosotros, en efecto, es esta posibilidad de poder interactuar y poder conocer qué pasa con otras disciplinas. Bueno, pues una de las condiciones que para nosotros son importantes, mencionaba, son estos componentes ambientales, estos contaminantes ambientales, que bueno, pues todos sabemos, hemos visto en las presentaciones anteriores, justamente que van a tener un efecto nocivo importante en la población. Bueno, pues lo que nosotros queremos directamente es atacar, en efecto, conocer en principio, poder determinar cuáles son los efectos que tienen sobre las personas estos contaminantes en espacios cerrados. Sabemos que además, por supuesto, el efecto nocivo que hay sobre las personas, pues está en la biodiversidad, etcétera. Pero a nosotros estrictamente nos interesan aquellos aspectos que van a ser observables, como un efecto negativo sobre las personas. Estos componentes, particularmente los que para nosotros son interesantes y que podemos y sabemos que tenemos las condiciones técnicas para poder medir, pues básicamente sería el bióxido de carbono, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles. Esto, bueno, pues una de las condiciones importantes que también tenemos es que sabemos que hay constante monitoreo en las áreas urbanas amplias. Por ejemplo, conocemos los índices IMECA, etcétera. Pero lo que sí ocurre es que los espacios pequeños, que son espacios cerrados, en realidad pocas veces se monitorea qué está ocurriendo. Va a haber una diferencia importante entre lo que sucede en los macrosistemas, digamos que en los espacios abiertos, contra lo que ocurre en estos microsistemas, en estos espacios cerrados. Y que decíamos, bueno, un ejercicio que específicamente nos interesa es ver qué efectos van a tener estos espacios cerrados sobre las personas que están expuestas a estas situaciones. Sí, en estos macrosistemas, digamos, lo que regularmente se valora o se observa cuando se miden estos contaminantes, pues es, o se considera, pues es la ubicación, evidentemente el espacio donde está ubicado, la cantidad de tráfico, la cantidad de tráfico, el aumento de la población y la calidad del aire, por supuesto. Pero, pues decíamos, bueno, pues dado que a nosotros nos interesan particularmente estos espacios cerrados, estamos pensando que un ejemplo que podría ser justamente muy interesante, podrían ser los estacionamientos que están vinculados o que están junto a centros comerciales, por ejemplo, en los que una condición importante para nosotros es que estos espacios sean subterráneos, en los que con mucha frecuencia, justamente como una característica en el ahorro de energía, bueno, pues a veces no hay las condiciones de ventilación apropiadas, hay, por supuesto, una cantidad de personas llevando a cabo actividades laborales importantes, por ejemplo, pues en los estacionamientos sabemos que están los vigilantes, por ejemplo, todas las personas que están justamente expuestas a esto, pero además todos quienes están en el centro comercial, digamos que llevando a cabo estas actividades, además de, por supuesto, la cantidad de visitantes que se recibe dependiendo incluso de la temporada del año. Hay temporadas en las que va a haber mucha mayor afluencia y que los estacionamientos están, por ejemplo, abarrotados y eso entonces concentra en mayor medida estos contaminantes. Estos serían los espacios, decía, las condiciones estrictamente son que sean subterráneos, que tengan pocas ventilación o que tengan ciertas carencias en este momento y que, decíamos, bueno, estas condiciones, ¿sí? Una de las características importantes que justo para nosotros van a ser el foco en el que nos vamos a concentrar, pues son estos efectos nocivos que tiene sobre la salud esta concentración. Va a haber diferencias respecto a cómo reporta… No sé si se puede… que no esté en automático la presentación. Perdón, estamos en vivo y es una complicación técnica. Bueno, decíamos, una de las características, cada persona va a tener efectos diferentes y esto va a depender de cuánto tiempo permanece en un espacio. No es lo mismo un visitante que va al centro comercial durante tres horas que una persona que tiene actividades laborales en este y que por lo menos tiene jornadas laborales de ocho horas, como mínimo incluso a veces. Entonces, tendríamos esta concentración. La concentración, la adaptación que tenemos también las personas a veces a estas situaciones, la resistencia a los factores de riesgo, incluso condiciones como las condiciones de salud que pudiera tener justamente una persona, ¿sí? Entonces, bueno, pues actualmente está en discusión de manera muy importante, muy fuerte, qué está pasando justamente con estas situaciones de riesgo que tenemos las personas. Y algo que ya está siendo afortunadamente observable desde las empresas es cómo justamente se puede ayudar a los trabajadores de tal manera que evidentemente a partir de las posibilidades de productividad y de salud, pues eviten todos estos riesgos. Una de las condiciones entonces que tiene este proyecto justo que nos va a dar datos cuando se hagan los monitoreos de qué contaminantes y en qué concentraciones están en estos estacionamientos que de alguna manera van a influir en el espacio, en los espacios interiores, pues es que se puedan tomar medidas preventivas o correctivas que sean necesarias para poder tener un monitoreo y un control de la salud de los trabajadores. Uno de los componentes, decía hace un ratito, bueno, pues va a ser el monóxido de carbono, que este se origina específicamente por la combustión incompleta de los combustibles orgánicos y que se encuentra en gases que van a ser básicamente los tubos de escape de los automóviles. Por eso es que hablar de la concentración del número, un número de vehículos importante en un estacionamiento para nosotros es un factor relevante. ¿Cuáles son las problemáticas que justamente a las que se exponen, a las que se expone una persona después de poder inhalar o de estar expuesto a este monóxido de carbono? Los problemas de salud a los que va a estar expuesto, pues básicamente pueden ser problemas de intoxicación en diferentes niveles. También el monóxido de carbono, pues daña los pulmones, evidentemente, interfiere con el transporte de oxígeno, daña el corazón y también tiene influencia justamente en procesos cognitivos incluso y procesos que van a permitir que los usuarios, en todo caso, puedan ser productivos y puedan tener una salud adecuada. Vamos a monitorear también el dióxido de carbono, que este, bueno, es uno de los gases justamente que está vinculado con los problemas del calentamiento global y que su presencia en concentraciones altas provoca falta de oxígeno. Las altas concentraciones justamente de este componente pueden desplazar el oxígeno en el aire y pueden afectar funciones respiratorias y deprimir el sistema nervioso central. Los compuestos orgánicos volátiles, que es el tercer elemento que vamos a observar, pues agrupa una cantidad de sustancias orgánicas químicas que se convierten en vapores y en gases y que justamente al ser inhalados, cuando alguien está expuesto, pues vamos a tener diferentes impactos. Si hay una exposición en un periodo corto, bueno, pues va a haber dolores de cabeza, mareos, náuseas, pero si hay una exposición en un tiempo prolongado, recordemos que lo que nosotros estamos interesados en observar son tiempos prolongados, que son los que van a tener efectos, digamos que a largo plazo y que están vinculadas con estas lesiones de tipo acumulativo, que además las personas no notamos porque va siendo el problema, va avanzando tan lentamente que más bien nos vamos adaptando a estas condiciones. Ese es el enorme riesgo justamente que hay en estas condiciones de lesiones acumulativas. Y bueno, en esta exposición a largo plazo, bueno, pues puede haber ya efectos de tipo cancerígeno, lesiones de hígado, riñones, sistema nervioso, etc. Algo que para nosotros va a ser importante es el cómo vamos a llevar a cabo este proceso. Vamos a llevar a cabo dos maneras de poder monitorear la información. Una, que estaría vinculada con condiciones más bien de tipo subjetivo. Vamos a preguntar a las personas que justamente están expuestas a estas situaciones si tienen algunos síntomas, la sintomatología para nosotros va a ser importante. Por supuesto, consultar los datos de carácter médico que tengan en los departamentos de seguridad y higiene, por ejemplo. Pero también poder preguntarles cómo se sienten, cómo perciben ellos este ambiente en el que claramente puede haber concentraciones de contaminantes. Y el segundo momento, bueno, vamos a monitorear justamente, vamos a mapear, vamos a colocar sistemas, estos sistemas interactivos que nos van a ayudar a medir las condiciones, que nos van a ayudar a medir las condiciones, en algunos lugares determinados los vamos a ir moviendo de tal forma que podamos tener realmente, pues, información objetiva que nos ayude a determinar qué está pasando y en qué concentración están estos componentes en el estacionamiento, por ejemplo. Algo que para nosotros es importante, decía, es hablar de las personas. Una de las perspectivas, además, por supuesto, de la tecnológica que va a ser muy importante, también son los factores que tienen que ver con los usuarios. Para nosotros, hablar de sustentabilidad, no únicamente medioambiental, sino también social, va a ser un factor importante, dado que lo que queremos es escuchar, darle voz a estos usuarios y diseñar estos sistemas de tal manera que quienes los van a leer tengan información que es fácil de interpretar, que sea útil el objeto, que realmente permita monitorear aquellos elementos que están siendo justamente enfocados a partir del diseño de este sistema. Y entonces queremos ir en este proceso que les mencionaba inicialmente, en este proceso de desarrollo, pues, en esta posibilidad de iterar las etapas, preguntar a los usuarios, desarrollar y evaluar. La evaluación para nosotros va a ser una etapa muy importante en la que vamos a poder captar qué está pasando realmente en estos espacios, pero sobre todo, qué está pasando con las personas, que sería como uno de los elementos importantes en este desarrollo. Y, bueno, pues, básicamente vamos a trabajar con sensores, con microcontroladores, con impresoras 3D, es decir, con la tecnología que nos permita ir haciendo, digamos, que estos modelos rápidos para ir cambiando rápidamente, ir teniendo la oportunidad de evaluar, decía, de modificar, de poder generar, desarrollar estos sistemas, de tal manera que al final tengamos un sistema que sea útil en los términos en los que desde el proyecto nosotros lo hemos considerado, pero que también quienes son los actores y quienes realmente viven estas situaciones de riesgo puedan tener un objeto que realmente dé información objetiva y que permita, decía, tomar decisiones que ayuden a tomar decisiones preventivas, es decir, corregir aquellas probables problemáticas que hay y o corregir aquellas situaciones que hay. Esto no es necesariamente algo que nosotros estemos considerando en esta etapa, pero podría ser una de las ventajas que tendría el proyecto. En algún momento justo considerar cómo a partir de la medición de estos espacios cerrados, esto también puede contribuir al monitoreo de la calidad del aire para las certificaciones de tipo LEED en la arquitectura. Y bueno, con esto terminaría. Muchísimas gracias. Gracias.